Hola a todos, bueno, estoy en otra partida de Battlefield y estoy en el mapa Firestorm. Esta me gusta, después de rotar unos cuantos mapas hemos llegado a este, jodéis que este es de los que más me gusta. Venga, 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 a ver, todos aquí preparados para coger tanto el hubo como los tanques. Venga, corre, corre, todos corriendo, venga, a ver qué pillan. Les llevo a por tanques, los míos son los tanques. ¿Qué queréis decir? Vamos, vamos allá, a tope. Ya sabéis que aquí voy a lo loco, bueno, se me ha montado alguien. Bien, 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 bien. Ya sabéis que a mí me gustará lo loco. Y yo el tanque, joder, que rápida me empezaría con los aviones. A ver, vamos a ir a capturar A, venga, a toda leche. Sin parar, da igual. Bueno, si hace falta, nos llevamos las paredes, las casas y todo. Nada, salgo, ya veis yo. Buah. Si hace falta destruir todo, se destruye, eh. Vale, este, este está dentro de... Aquí dentro, vale. Si poniéndose aquí ya vale. No, 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 no. Buah. No, 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 no. Voy a poner el coperado. Este es tu calle, ha saltado a alguien. Ha saltado a alguien y esos peligros. Estoy capturando la bandera, sí. Vale, ya se escucha, bandera capturada. Vale, primera bandera capturada por aquí. Me está saliendo. Hay alguien. ¿Qué cojones no ha dado? ¿Qué cojones no ha dado? ¡Hostia! ¡Hostia! Hay una allá arriba ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muerto! ¡Muerto! Conmigo abatido, joder ¡Ya nos han mostrado bien! ¡Nos han lanzado una granada! ¡Y tú con esa treva de lanza! Había escondido alguien por aquí, obvio Hay un tanque también por ahí Por esa zona me ha parecido verlo A ver, ¿qué cojones? ¿Qué cojones me lanzó una granada aquí? Ahí vale, vamos a por otra bandera No sé si por aquí se puede salir ¡Hostia, tú! ¡Cabullo, tío! ¿Hay alguien aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! T4 me va a poner ¡Cabullo! ¡Muere! He tenido que salir yo aquí Y ahora a reparar Se está disparando a alguien, ¿eh? No sé quién cojones me está disparando Bueno, bueno, por lo menos me ha salido bien Bien, he matado Al que me quería... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se ha visto aquí? Pues aquí ya empezamos con esto y esto ¿Otro? ¡Mierda! Tengo uno detrás ¡Mierda! 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 Bueno, salimos de aquí Ya sabía yo que me iban a reventar Me cago en la leche, tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones me ha estado disparando? No entiendo nada, tío Pero bueno Vamos a hacer, ¿no? Aquí la gente es que tiene un nivel Ante cagada Yo voy aquí a lo loco, venga, así Me preparo mi bebé Igual hay gente por aquí Pero venga ¡Corre! Estoy neutralizando bandera, venga, bien Sí, bueno, nosotros conseguimos puntitos ¡Uff! Está emocionante, eh, y difícil Se ve que hay piña con mucho nivel ¡Buah! Ya veis, los primeros que están en mi grupo todos nivel 100 ¡Buah! Igual que ales, dos sean estos ¡Hostia, tú! ¿Qué pasa tanque? ¿Hay tanque o algo aquí? Ahí, ahí, ahí pasa tanque ¡Mierda! Lo he visto ¿Viste? ¿Que ha saltado aquí? Todo loco Bueno, ese tanque es nuestro ¡Mierda, hombre! ¡Mierda, hombre! ¡No hay bosqueo! ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! ¿Y ese tanque? ¡Si es nuestro que está disparando aquí! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Están haciendo bestias ¡Vamos! ¡Oye! ¡Uy, qué susto! ¡Vamos! ¡Vamos a montar a ver si puedo! ¿Está lleno? Sí, este está lleno Este también porque Acaba en día que están los dos tanques llenos ¿De dónde cojones disparan? Si aquí no hay nadie ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Vamos a dejar a estos locos un poco ¡Hay uno ahí! ¡A la enemigo abatido! ¡Sí señor! ¡Os he librado de un C4 fijo, macho! Le iba a poner un C4 ahí al tanque ¡Vamos a salvar a la vida! ¡Vamos! No veo... No veo a nadie aquí Venga, pues vamos a por la siguiente bandera Si me dejan... ¡Vamos! ¡Ah! Justo que tengo que poner la carga ¡Mierda, hombre! No sé, aquí me ha aparecido Ver a alguien también ¡Mierda! Me han visto, este es el que he visto yo antes seguro Como me he quedado parado ahí Mirando que había uno Me ha aparecido Pues... Pasa lo que pasa Pero bueno, oye Me está saliendo bastante de la partida, eh Voy... Tres muertes ya ¡Eso señor! Eh... ¡Loco! ¡Vamos a lo loco! A ver si pillamos algún tanque A ver si me han dejado algo Ya va, estos tíos no me dejan aquí Ni las obras Ah sí, hay un tanque ahí ¡Oh! ¡Oh! Voy a gozar Voy a gozar con el tanque ¡Ah! Con esto no podéis... ¡A lo loco! Pues... Como vamos... Como vamos perdiendo, eh Está complicado el tema Pero bueno Más que ganar o perder Es... Sacar puntos Y vamos a pasarlo Bomba Y... Machacando a todos Fijaros Aquí, ¿cú? Aquí, ¿cú me has atado? No... Oye, tú... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye... ¿Qué pasa? ¿Está muerto? ¿No ha muerto? ¿Porque yo? ¿Porque yo? ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Y esto es loco Por detrás Capturar las banderas No es muy capullos ¿Sabes? ¡Mierda! ¡Joder! Bueno... 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 Bonificación Pero... He visto entrar uno ahí Y el otro anda por aquí ¡A lo loco! ¡Oh! Tampoco es cuestión de disparar a lo loco Ahí veo uno A lo lejos No sé qué ha sido de él Pero vamos acercándonos poco a poco Oye, que aquí hay minas Ahí nos quiten dos minas Y nos quiten dos minas Dejen paso A ver, ahí sal bien por aquí Joder, sí que veo Hay peña por aquí No puedo A la va Ayuda a matar A aquello A aquello A aquello ¿Dónde vas? Se escapan todos, eh Corren, vamos Joder Corren como andemoniaos Espero que me estén cubriendo las espaldas Os queda tú Aquí me distraes un momento Y adiós Noes Muchas gracias No he estado Hay que tener un arma Hay de que salir da Kyu Chat Y esto había una multinacional Si mira, hay un ataque Si no ha nadie Voy Especial, tengo que salir Opacidad No leyen Hay que salir Si resolución Ya está, ya está, ya está. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos que preparamos. Ha estado cerca, eh. Ha estado cerca. Allá vamos otra vez al ataque. A lo loco. A ver cómo está el tanque, proyectelo. ¿Qué me está disparando? A ver, qué bello. ¡Oh, hostia! Por ahí, por ahí he visto. No morirás, eh. Joder, no falla, eh. Hay que repararlo. Hay que repararlo, hay que repararlo, ¿sabes? ¡Mierda! No me ha dado tiempo a reparar. Capullo. Más que capullo. Con el Javelin. Joder. ¡Dios! Ha estado bien, eh. Ha estado bien la jugada. Me he cargado unos cuantos. A ver, bueno, al menos. ¿Me dejan otro tanque libre? Sí, señor. Así me gusta. Me dejáis ir tanque. ¡Uff! Me estoy gozando, pero, hostia, está jodido. No, bien, bien, bien. Voy a ser aquí el sargento de los tanques. El sargento de hierro. Por eso me llamo así, sargento de hierro. A ver. Vamos otra vez a la zona. Todo lo vemos por detrás, ¿no? No sé, hostia, tanque. ¿Dónde está ese tanque? Un poco lejos igual, ¿no? Así que ese va a darle. He visto un par de tanques ahí. Esto está complicadillo, eh. Hay un tío. No sé si está vivo o muerto. Parece que está muerto ya. Vamos a la leche. Mira, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a poner en este alto. Veo a alguien por aquí. No, 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 no. Estoy así un poco cubierto. Mira, mira dónde hay un francotirador. Este me lo voy a cargar yo. No, no es francotirador este. En cambio yo. Joder, tú. Ya está, ya está. Un enemigo abatido. Joder, ya si soy bueno. Atención. Hemos perdido el objetivo. Repito, hemos perdido el objetivo. Vamos a ver qué objetivo hemos perdido. Nos están cogiendo... Nos están cogiendo ese. Ah, fíjate. Fíjate dónde está el francotirador. ¿Esa tienes aquí? ¡Ja, ja! Francotiradores a mí. ¡Ja! Ahí hay otro. Otro. Venga, misión térmica. Joder. Me han dado una mejora para el tanque. Es que la verdad es que lo estoy gozando con el tanque. Lo estoy gozando. Mierda, mierda. Está muy lejos ese para darle. A ver, aquí. ¿Dale el cañón? A ver. A ver si le hago algo con esto. Bueno, bueno, este... Hay que darle cañonazos o de los buenos. Oye, ese también va a lo loco como yo, eh. Oye, es que aquí el único que va a lo loco soy yo. Vamos a por él. Vamos a por él. No sé si no se lo han cargado yo antes. No. Se ha escaqueado. Se ha escapo. Vaya. Vale, vale. A ver, a ver. Aquí podemos salir, la verdad. Vale, a ver. Aquí, nada. Vamos un poco más adelante. A ver si capturamos esta bandera. Mierda. Aquí me está apuntando. Aquí arriba hay alguien. Mierda, ahora. Por otro lado. Joder. Qué montante. Ahora sí que me van a machacar, pero bien. Ahora sí que me han machacado. Ajá. Ajá. Ufff. Ha estado complicado esto, eh. Ha venido aquí un super tanque. No me ha machacado. Pero bueno. Ha estado bien también. A ver. Bueno, vamos a probar. Si se me da bien con el helicóptero. Oye. ¿Qué se han montado? ¿Qué lo han tenido? ¿Qué capullos? ¿Qué capullos? ¿Qué capullos lo tenía yo? Si era posible. Me han quitado delante las narices, tú. Ay, pues nada. Me conformaré con los tanques. Me encantan. A ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos están machacando, eh. No sé cómo lo hacen, pero... Pfff. Yo sé que en mi grupo había gente con nivel 100 y así. No lo puedo. Joder. Hablemos todos nosotros. Vale, eh. Un tanque. A ver dónde está el tanque. Hola, Juanjo. Deja la leche que me ha metido. He rayado el tanque. Como me pillé. No sé. No sé. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver. Hay que lo tienen ahí por aquí, ¿no? Hay, hay uno ahí. No, uno, uno. No, no estoy. A ver. Bueno, por lo menos He matado a alguien ¿Qué cojones me estáis hablando? Hay alguien también Me cago en la leche Esto casi destruye Tocas Me cago yo Joder Me ha matado Había muchos tíos ahí, eh Había muchos tíos ahí Mira, mira, fijaros Me cago en el tiempo Oh, y los cuantos Cago en el copón Sí que me han Machaco Echando leche Bueno, fijaros Ya voy 1800 puntos Con 7 bajas Oh Creo que pronto Tendré que cambiar El nombre a mi serie Y ya no voy a ser Una serie de no Porque no Tampoco es que sea Mega experto Pero No se me está dando tan mal ¿No? Tenemos que ir otra vez al A Porque había mucha peña Me tengo que cargar Algunos Me tengo que cargar Algunos aquí A ver No sabéis Escondidos ¿Verdad, capullos? No No han dado ¿De dónde Hostia sale? Si no se les ve Capullos, tío Que capullos Hola, venga Hasta el helicóptero El avión Vamos El carro Hola, venga Destruido Joder ¿Será posible? Voy a destrozar Oye Desde aquí No voy a dar Lo malo que soy yo En un tanque Bien Pero así Disparando Mirad Mirad ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Capullos Es que capullos Hostia, ¿tú? ¿Quién dispara aquí? ¡Oh! ¿Dónde he disparado? Ya no Así también Porque está lleno Si no Me metí ahí Voy a destrozar A estos cabrones ¿Qué cojones están? Bueno Con tensión Me están dando puntos Por lo menos De estar aquí Metiéndoles un poco de caña Mira, mira Este tanque Aparte de que hace falta Repararse un poco Me meto en él Y ahora si veo Fíjate Y nada Huele la leche Se está andando bien A ver Voy a ponerme detrás Para repararlo Oye Estoy reparándote No te escaques Aquí Aquí Había mucha piña Y no me mola nada Ahí está Ahí está Ahí está Venga 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 Tenemos que capturar Venga Venga Fíjate donde hay uno Cuidado Este no sale por aquí atrás Nos iba a poner C4 Pero me lo ha cargado Nos ha puesto C4 al final Que capullo, pues se lo ha matado Estaba muerto Y nos ha explotado el C4 después Que cabrón Si era posible Joder Bueno chicos, pues nada No queda más que meterse en otro tanque A ver como, wow, nos están machacando Pero bien, no sé cómo No sé cómo, si... Ah, me van a quitar el tanque No, 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 no Uff, he entrado por los perros Venga, venga, vamos Vamos chicos Uff Pero, una partida interesante De las de hacer puntos Pero, mira Como ha reventado el helicóptero Jo 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 京 Jo 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 ¿Dónde estás? Lo voy a reparar Repárate, 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 rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido Bien, bien, estamos reparando rápido Venga, sí, sí, sí Ay, mierda, mierda, que estoy disparando a alguien A los que salen del helicóptero Vale, ya estamos Ya estamos ¡Guau! ¿Qué pedazo de leche nos han metido ahí? Bueno, no hace cuatro encima Es que... ¿Qué pasa, tío? Es que... No mentiro lo que me hacen, cifados Es que la peña aquí tiene el nivel que tengas Joder Madre mía Mi racha ya ha acabado, eh Bueno, aún así ya veis que pedazo de puntuación Oye, es que aquí se lleva la peña a todos los tanques, eh Dejar a uno Dejarme a uno Aquí voy, venga Esto está muy complicado Eh, otro el zoo Ay, ay Ya corres tanque Perdón, cañonazo No sé dónde, pero venga Ahí arriba A la venga Ya que no lo puedo sacar Lo voy a reventar Solo quedan dos muertes nuestras No, vamos a... No me ha dado tiempo Bueno, bueno Partida interesante Encima he desbloqueado algo Para el tanque Visión... ¿Qué era? Térmica o algo así Buah, fijaros He quedado ahí Siete bajas Bueno Oye Por lo menos Aquí, al usar tanto el tanque Se me ha desbloqueado Visión térmica Lo vamos a probar Venga, para la siguiente lo pruebo Venga, espero que os haya gustado la partida Interesante Y venga, pues hasta otra Venga, pues hasta otra